Desde hace un tiempo vengo trabajando con materiales que tienen que ver con el vídeo y que suelen salirse de ese formato y trabajo desde el archivo hacia instalaciones fílmicas que muchas veces necesitan cuerpos que las activan. Entonces es como que es la primera vez que estoy trabajando solo con cuerpo, pero ya lo había utilizado para otros proyectos que tienen más que ver con el vídeo. El proyecto que estoy desarrollando entre el K2M y la Casa Encendida es Body as a Brick, el cuerpo que vira de la tradicional tendencia, que es un proyecto que viene de una investigación anterior, de un video ensayo que hice sobre el Challenge de YouTube, que lo estaba trabajando desde comprenderlo como un mecanismo para la emancipación del cuerpo y la democratización de la performance, en el sentido que estos encuentros sociales tienen que ver con dar un uso no convencional al cuerpo y al objeto, y era lo que yo entendía por performance. Entonces empecé a trabajar con los Challenge y los retos de Internet y vi que había como una correspondencia entre algunas tradiciones locales y muchos retos de Internet, como desde una perspectiva local y una global, como que había un encuentro entre los dos. Lo que me ha pasado aquí trabajando con el cuerpo es que la imagen ha funcionado como pretexto y seguramente como resultado al ser registrado, pero lo que va a ocurrir durante o en lo que estamos trabajando es una coreografía que parte de estos encuentros con el material, pero en el que el material no está presente. Mis amigos Luis Lechosa y Judith de la Taberna estamos trabajando desde el número 2 y con el número 3, como desde la dualidad y el diálogo y la multitud, dependiendo del momento de la acción. Luego también una parte que está siendo importante del proceso es que estamos trabajando con Saúl López, que es un diseñador de moda que se ha formado en Valencia también y es de mi generación, y yo durante el proceso atendía mucho a las partes que tienen que ver con las ropas, como no tenemos las imágenes pero la ropa las está abocando o nos estaba recordando a esas tradiciones o a esas no tradiciones, o eso es ahora. Yo he trabajado mucho con estructuras también, como con cosas que tienen distintas posiciones y por eso pueden establecer distintas narrativas, y entonces estamos haciendo una ropa que coreografía también. Es decir, a partir de la coreografía estamos trabajando con la tela y luego lo que resulte de la tela viene a meterse en la coreografía también. Lo que yo quería hacer al principio era poner de manifiesto que hay una lista de tradiciones y una lista de retos de internet que coinciden y después de trabajar con el cuerpo y de quedar también con Aitana y estar viendo lo que estaba haciendo, como que me atrevía a desmenuzarlo un poco más y haciendo más pequeños esos fragmentos en los que las cosas pueden estar, he visto conexiones entre tradiciones y tradiciones, tradiciones y tendencias que no son las que yo decía que coincidían, entonces es como que en realidad hemos llegado a estar pensando lo tradicional o lo que es tendencia de una forma un poco más global y en ese sentido el cuerpo ya no está respondiendo tanto a esos gestos que yo defendía y defiendo que son el mismo, sino a otras cuestiones que también tienen que ver con esos fragmentos. Nosotros vamos a hacer como un acto, como una acción que es acto y que tiene la forma que tienen en la que se dan las tradiciones o en la que se dan esos encuentros, que hay registro y que hay público, que también es coreografiado, pero me parece como que es la primera vez que puedo responder a un proyecto de una manera que estructuralmente se parece a como eso es en realidad, es decir, como que se va a compartir un tiempo y un espacio, que va a ser un encuentro porque eso es importante. Estamos trabajando atendiendo los materiales, dependiendo también de lo de trabajar con gente que no es de mi misma ciudad, pues también enriquece como esos ecos de posibles vías, porque yo sí que trabajo de una forma muy situada, es decir, yo estoy trabajando con internet porque lo tengo en casa y con la tradición porque está localizada cerca de mí, pero creo que tengo una relación más cercana con las que son de donde yo vengo. Entonces hay una canción que seguramente cantaremos o que estamos cantando, que es una canción que recopila Pep Chimeno el Botifarra, que es un cantador valenciano, y la canción dice Mira si he corregut terres, que estate en Alfarrasí, en Alchaneta y Albaida, en El Palomar y así, que es como, yo creo que es la actitud que estamos teniendo al trabajar, que es mira si he visto cosas que he estado en los pueblos de al lado de mi pueblo. Y entonces es, bueno, esa actitud de trabajar con lo local para comprender lo global, creo que es muy pertinente en el proceso y también es como de mi tierra y pues quería traerlo. Estamos siempre como escuchándola cuando trabajamos ahora. Se llama La Malagueña de Barcheta. Ya está.